más una acción a pedido de un seguidor es una acción americana es una aerolínea y esta aerolínea poco a poco empieza a revalorizarse cierto ya tenemos aquí la acción haciendo un pequeño movimiento que al alza este momento que hizo que al alza y no podría considerar como tendencia alcista vale este momento aquí más o menos yo lo voy a intentar considerar pero antes de pensar en compra me gustaría ver esta zona será que una corrección para después yo pensar en compra cuando vuelva a revalorizarse vale porque porque si analizamos una de este pico hasta este otro pico yo no tengo 17 velas así como de este baile hasta este otro baile entonces lo que yo estoy viendo aquí de momento es eso y eso aquí vale y sin mencionar que de aquí hasta aquí vamos a ver una cosa 14 velas o sea lo que yo veo aquí es eso ya lo sé déjame apagar todo porque si no lo que yo veo aquí es eso solo más una vale yo veo eso vale entonces yo necesito ver aquí una corrección una corrección aquí y cuando dice que vuelva a revalorizarse pensar en compra ahora mismo yo no puedo querer comprar porque para mí no tiene tendencia alcista clara definida o sea aquí yo no puedo utilizar la estrategia de ruptura del pico stop loss en el baile invertido en la vamos a decir en la tendencia alcista de esta acción yo necesito que la misma tenga una tendencia clara tendencia clara es que yo pueda identificar con facilidad los picos y baile ascendentes que son un pico más alto que el otro y un baile más alto que el otro pero para mí respetando el tema de las 17 velas entre un baile a otro baile y un pico a otro pico solo una cosa esta acción aquí a cuarenta y uno con cuarenta y ocho tiene que cerrar un guep vale tengo un ser del guep aquí que está más o menos de 38 a 80 y cuarenta y uno con cuarenta y ocho que esto aquí es de marzo la acción de este guep el guep todavía no fue cerrado o sea que esta revalorización aquí puede empezar para venir si viene a ser el ser del guep así esperamos verdad esperamos que esto aquí vuelva a revalorizarse vuelva a tener una tendencia alcista pero de momento yo no veo compra al menos con las estrategias que yo utilizo la estrategia que yo comparto aquí en mi canal yo no veo compra en esta acción no para mí de momento todavía no veo oportunidad cierto inversores así que super like en este vídeo te apunta a este canal si todavía no estás apuntado y toca la campanita para ser notificada todas las veces que venga a publicar un vídeo como este aquí porque solo apuntarte el canal no es suficiente youtube no te notifica si tienes alguna duda o sugerencia también deja un comentario abajo del vídeo que con todo cariño voy a venir aquí a contestar así que os veo en un próximo vídeo hasta luego no